¡Es que comience la misión! ¡Vamos, amigos! ¡Tenemos que esconder mis juguetes! ¡Debajo de la cama hay espacio! ¡Pirulites también puede ayudar! ¡Sí! ¡La cortina es genial! Perdón, osito. Tápate la nariz. Tranquil, osito. Nunca dejaré que alguien te lleve. ¿Queda alguno a la vista? ¡Escándalo en tu cabello, Filiberto! ¡No puedo, Liliana! ¡Ya tengo una salchicha! ¿La señora malvada aún sigue en la casa? Sus días estafando personas se acabaron, dama del orden. ¡Entonces lo lograron! ¡Ay, mi pequeño héroe! Visítanos en Instagram, arroba niquelodionela. Y no te olvides de ver más de Rugrats en Nick. ¡Nos vemos en un próximo Desafío Nick! ¡Esa soy yo, Annie! Estoy aquí para contarles de mi mejor amigo, Bonnie. Debo haber tragado 40 litros de agua. Y al menos un pez. Déjenme deletrearse los P es por paciente, aunque a veces no lo parezca. ¡Listo! ¡Y en tiempo récord! ¡Oh, es por original! ¡Soy un unicornio! No, no es cierto. N es por noble, aunque tampoco lo parezca. ¡Hey, yo también estoy desnudo! ¡Bonnie! ¡Lo siento! Y la I es por ya y nos vemos. No te pierdas, es Bonnie en Nickelodeon. No te pierdas los pitufos en Nick. Mañana, en los nuevos episodios, el equipo se embarca en una misión encubierta. El plan está en marcha. Y todos están en posición. ¿Podrán capturar al objetivo? ¿O será demasiado tarde? No te pierdas los nuevos episodios de Nickelodeon Spiders. Mañana, nueve y media de la noche. Best y Vester están haciendo historia. Como tu postre favorito. Como tu amuleto. ¡Todo! Y como el alma de la fiesta. ¿Qué? ¡Prepárate! Y tápate la nariz. Porque llegan nuevos episodios de Best y Vester. Cada forma una aventura. Este sábado, 11 de la mañana. Regresamos con más The Thundermans. ¡Songerman! ¡No!